Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Continuamos haciendo Mapuchito Noticias, tiempo de saludar a Vicente Paredes, el director de Cultura de la Municipalidad del Partido de Patagones. ¿Cómo estás Vicente? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Raúl. Bueno, te hemos convocado porque estamos ya en las puertas del inicio de una nueva edición de la Fiesta de la Soberanía y quisiéramos saber cómo está la cuestión en materia de organización. Bien, la verdad que estamos ya en las últimas horas, tenemos todo lo que es organizado el predio, en el día de ayer se realizaron todos los ingresos de los distintos rubros de los feriantes, así que tenemos el predio casi colmado de lo que es la oferta que se va a realizar y así también, bueno, se terminó todo lo que es el escenario, la técnica y demás, así que bien, esperando ya las últimas horas para que sea la apertura definitiva y oficial del predio para poder comenzar el voluntario. ¿A qué hora está prevista esa apertura? A las 19 horas sería el acto oficial en el portal de ingreso al predio, que está ubicado en la calle Juan de la Piedra el 25 de mayo, y a partir de ahí ya quedaría oficialmente inaugurada. Vicente, ¿qué va a poder ver aquel que se acerque en esta oportunidad hacia el predio? La verdad que hay una amplia oferta desde todos los puestos, desde la gastronomía, que la verdad también se ha colmado con mayor cantidad de puestos este año, así también con lo que es la oferta de artesanos, o distintos puestos de artesanía, que también hay más presencia que otros años, hay matreros, hay pincheros, hay productos regionales, y también hay un montón de puestos comerciales que participan año a año de esta edición. ¿En cuanto a espectáculos, cuáles son los que han contratado? Los espectáculos comienzan en el día de hoy con los Chaza y los Chupanqui, en el día de mañana ya mira que afunde, el día sábado estará Vicentico, el día domingo estará el Polaco, y el día lunes cierra esta fiesta recibida. ¿Quién cierra el lunes? Rocío Quirós. Ah, Rocío Quirós, está bien. Digamos que esto está más o menos entre las expectativas que ustedes tenían, en cuanto a espectáculos, la cosa pasa por ahí en materia de elección, porque es también lo que consideran ustedes que es lo que aspira a tener aquel que concurra a la fiesta. Sí, la verdad que se ha tratado de realizar las contrataciones en función de dar distintos shows, distintos espectáculos, de distintos rubros, y bueno, de lo que pudimos contratar, porque tiene que ver también toda una cuestión presupuestaria, que la verdad que hay artistas que superan los números que por ahí de contratación se pueden llegar a disponer, y bueno, la verdad que entre lo que estaba disponible en la cuestión artística y los presupuestos, entendimos de que esta oferta es una oferta amplia, completa para todos los días, y bueno, esperamos que obviamente toda la gente lo pueda disfrutar. Sí, digamos también que de alguna manera el tema de la pandemia ha complicado, porque el haber estado tanto tiempo para los artistas, ahora en algunos casos contratos por cumplir, y en otros la expectativa de querer trabajar, ¿no? Sí, sí, la verdad que este año de parate total que se tuvo, también generó que algunos artistas empezaran tarde con el tema de las contrataciones, y algunos que ya tenían compromisos se habían asumido y no se habían cumplido, por lo tanto también tenían una agenda bastante cargada, así que bueno, la oferta en cuanto a artistas se fue dando a medida que íbamos solicitando a los distintos productores, la oferta actoral que había en este momento. Vicente, con respecto al tema del tradicional desfile, ¿se mantiene en la calle Comodoro Rivadavia? Sí, si bien lo organiza la dirección ceremonial, tenemos entendido que sí, que se maneja el recorrido tradicional. Bueno, como siempre, gracias por atendernos. No, por favor, saludos a vos. Un abrazo, que estés muy bien. Hasta luego, gracias. Hablamos con el director de Cultura de la Municipalidad del Partido de Patagones, Vicente Paredes, confirmando que hoy a las 19 comienza la actividad, y digo, no está tan mal en cuanto a los espectáculos que dio a conocer, el Vicentico, el Teguno te podrá gustar más o menos, el Yamila Cafrune, que a mí me gusta, por plantear algunos de los que vamos a tener durante este fin de semana para aquellos que concurran a este lugar. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros, las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnesería la diagonal 2020. Facebook, carnesería la diagonal. WhatsApp, 2920 47 87 10. Dirección, Garrone 30. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Metalúrgica Sao Cor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920 15 30 80 27 o encontrarnos en Facebook como Sao Cor o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina.